El lago Titicaca. El lago Titicaca, es el lago navegable más alto del mundo, ubicado en el altiplano andino, en los Andes centrales, dentro de la meseta del Collao, a una altitud media de 3.812 metros sobre el nivel del mar, entre los territorios de Perú y Bolivia. Posee un área de 8.562 kilómetros cuadrados, de los cuales el 56%, 4.772 kilómetros cuadrados, corresponden a Perú, y el 44%, 3.790 kilómetros cuadrados, a Bolivia. Su profundidad máxima se estima, en 281 metros, y se calcula su profundidad media, en 107 metros. Su nivel es irregular, y aumenta durante el verano austral. Está formado por dos cuerpos de agua, separados por el estrecho de Tiquina. El más grande situado al norte, es denominado Lago Mayor, o Chucuito, y tiene una superficie de 6.450 kilómetros cuadrados, estando en esta parte su mayor profundidad, 283 metros, cerca de la isla Soto. El otro cuerpo más pequeño, llamado Menor o Viñamarca, situado al sur, tiene una superficie de 2.112 kilómetros cuadrados, con una profundidad máxima de 45 metros. El Lago Titicaca, se encuentra entre las cordilleras andinas, en una cuenca de alrededor de 58.000 kilómetros cuadrados. Es el lago navegable, más alto del mundo, y ocupa el lugar décimo noveno del mundo, por superficie. Así también, podrías visitar la Isla del Sol, un lugar mágico, mítico, y singular por sus leyendas y personajes, que hacen de su estadía una experiencia inolvidable. A lo largo de la isla, se aprecian varios sitios arqueológicos, como la Roca Sagrada, que según las crónicas fue el sitio de donde salieron, Manco Capac y Mama Ocdo. Desde la ciudad de La Paz, se puede viajar a Copacabana, y desde ahí se tiene acceso a este místico lugar, mediante una lancha a motor. Si te gustó el vídeo, te invito a que le des like.